Vale, supongo que habrá mejoras que puedas hacer con el tiempo y tal. Los adversarios van a manos de César. Haré que dejen de preocuparse por sus arcas. Vale. Por el momento no puedo hacer casi nada. ¡Hey, hey! ¡Andiamo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 vale bueno bueno y y en el mundo de los estados-sondificios. Quienes no puncan su deber deberán conseguir buenas atención a los de la cara. ¡Vamos, maripos, responde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, que tengo que pasar cienci por aquí, señor. No se raye. ¿Vale? No se sirve. Creo que estoy trabajando. Para dinero, aunque sea para no quedarme de acero. Por fin. Gracias por las vainas de café. Debo estar conmigo o de la arma para cortar tus cosas. ¡Rápido! Nosнес a ahí staying atran. ¡P Philippot Anna! Te vas a comer tu propio hígado por esto. ¡Maldición! ¡Lasertelante! 退ero, Gospel. ¡Prkivito! ¡Trupeñito! ¡Pertelito! ¿Se me pido donde ha ido? ¿Vienes a por la puta? ¡Ayúntate! Tengo tu dinero. Déjala ir. Eso. Discútelo con César. ¡Caparado! ¡Ya! ¡Halo! ¿Podré hacer este? Bueno, voy a completar primero esto. ¡Ahí no! ¡No! ¡Halo! ¡No! ¡No! No, 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 no! ¡D um! No hay의 Fußball. ¡Curri! Vale Vete para que me metas en serio, por favor Hostia Hacía tiempo que no te veía yo por aquí Hostia Hacía tiempo Sí Claro, la cosa es que el nombre me sonaba y he mirado Últimos mensajes Sí, sí, sí Bueno, de hecho Te has pasado todos los años Te pasaste en el 2020 En el 2021 En el 2022 Y en el 2023 Lo pillan Lo pillan Todos los esfuerzos Que consigan someterlo Muy rara vez O sea De vez en cuando Me paso Pero... A un enano Y me llama Pero ya no juego casi Al menos no como en otras épocas Vamos Oh, imbécil Es que el juego no me gusta Es que el juego no me gusta Es que el juego no me gusta Eh... O sea, a ver Lógicamente Minecraft Siempre lo jugaba en PC Pero... Lo que es... Este tipo de juegos Lo jugaba en Playstation Que al final Al final era el contenido Más tocho que tenía Madre? Hermana? Ezio? Maquiavelo dijo Que quizás estarías aquí Estáis haciendo en Roma ¿Han atacado Florencia? No O bueno Eso creo No fuimos a Florencia ¿Por qué? Ezio, queremos ayudar Y yo también Por eso os envié a Florencia ¿Dónde está Madonna Solari? Ha muerto Ah... ¿Ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar Os necesito Me seré Sin alguien que sepa llevar el negocio Estamos perdidas Yo lo haré Este no es tu sitio, Claudia Sé cómo llevar un negocio Llevé el de tío Mario muchos años Esto es diferente ¿Qué otra cosa podemos hacer, Ezio? Si lo haces, Claudia Te dejo sola en esto Me dejaste sola hace ya 20 años Bien Te lo he explicado, eh Quería arreglar el prostíbulo Este lugar es un desastre Necesito que las cortesanas busquen a Caterina Esforza Eso es lo que haremos Eh... En PlayStation 4 juego yo Pero lógicamente, eh... Minecraft sí que lo jugaba en PC ¡Ay, perdón! ¡Cálmate, amigo! ¿Qué estás haciendo? Un placer, espero verte pronto Bienvenido a la Rosa en Flor Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma Mi dinero se ha invertido bien Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas No las has enseñado mucho ¿Tú lo harías mejor? ¡Ah, por supuesto! Ezio... Los Borgia no dejan en paz a las chicas de Claudia A lo mejor, tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas Lo tendré en cuenta ¿Algo más? No Ezio... ¿Sabes algo de Caterina? Seguimos buscándola Seguimos buscándola Ven a ver mi aísla Tiberina cuando la encuentres Eh... Desde 2021 que no sé nada de ella O sea, no... Nos peleamos y tal y... Y por el bien de Amos Nos alejamos Y por el bien de Amos... Tampoco tiene mucho drama, ¿sabes? O sea... No hay ninguna especie de artista No hay ninguna especie de artista He terminado Vale, y el gremio... Te la tune Al final ella hizo su vida Yo hice la mía Y ya está ¿Sabes? O sea... Olipao ¿Cómo? Tienes que no lo he visto ¿Dónde está la puerta? ¡Muy bien, ay, ay! ¡Muy bien, mi Dios! ¡Para las decisiones! ¡No! Qué pasó- No he sido así Que ha vuelto... Alguien de los antiguos Y me había preguntado por Por la chica Y le he contestado Si te refieres a eso Bueno, o sea La peña que lleva La vida sin entrar al canal Pues No sabe de todo lo pasado En plan Con quien hablo Con quien no hablo De esa época, de hecho No hablo con casi nadie Igual, pero tío Cuídate Nos vemos otro día Hoy en 2024 Jaja ¡No! ¿Qué? ¿Cómo te vas? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, deja que lo adivine. Siempre aciertas. ¿Quieres que te preste a mis espías? Únete a mí. ¿Y ayudar a Maquiavelo? No, gracias. Ese hombre ha traicionado a la orden. Una acusación muy seria para un ladrón. ¿Qué pruebas tienes? Era embajador en la corte del papa y viajó como huésped personal del propio César. Y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa. Maquiavelo no es hombre de amigos, pero es un asesino, no un traidor. No lo sé, no me convence. En este momento se reúne con alguien en el Trastevere. ¿Quieres acompañarme? Te seguiré. Jamás han pillado desnudo a ningún cliente mío. Este paso llego yo antes andando, caballo. El intento del caballo fue bueno, pero yo ya llegué. Cuando dice que te vas lagueado, ¿a qué te refieres? ¿Entiendes por qué sospecho? ¿Te refieres? ¡Ayuda! ¡Zorro! ¡Han herido a mi hijo Claudio! ¡Van a disparar contra él! Yo mataré a estos, vamos, vea por los otros Se ve, para, se ve, para, se ve, para Hostia, no será cosa mía, ¿no? Me aparto Ahora morirás Vamos, muere La cámara de mierda no veo Maldito, tengo que salir de aquí Rápido, ve a esconderte No puedo, van a matarme Presta atención, haz lo que yo Yo voy primero Su ilustrísima excelencia Esad Bolsia Pide a los honorables habitantes del distrito Que les peguen los nuevos viernes El precio del trigo se ha doblado Y no podemos hacer pan Vale Segue Claudio Oh, gracias, mesere Y tú quédate en casa unos días, ragazzo Los guardias te están buscando Sí, he visto los carteles Pues arráncalos Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio O puedo matar a los testigos Ya sabes cómo desaparecer Vale No, no, no No, no No, no No, no 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 Su señoría César Borgia ha ofrecido personalmente una recompensa de 50 florines a aquel que quiere... ¡Morir! ¿Puedes ser cosa mía? Esperate ¿Me ha dado algún aviso esto?